¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! Nos desplegamos aquí con el hombre de la tinta ¡Porto la tinta! ¡Porto la tinta! ¡Porto la tinta! ¡Y bueno! ¡Aca! ¡Otra vez! ¡Y aquí me encuentro con el hombre de la tinta! ¡Bravo! ¡El hombre de la tinta y todito su elenco! ¡Número de contratos por favor! Voy a dar número para contratos al 971-411-1521 ¡Hacemos los shows del Tropical Club todos los domingos! ¡Y por supuesto! Aquí en las instalaciones del Tropical Club todos los domingos los pueden encontrar ¡Ahí está! ¡Los dejo con sus bellísimas danzas! ¡Por supuesto descubriendo los carnavales! ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde haces tu show? Bueno, actualmente estamos en el Tropical Club pero no estamos haciendo los shows credenciales por la pandemia Pero ya más adelante estaremos haciendo el show de salud El hombre de la tinta y su elenco ¡Bravo! Les dejo con la música y chicos les dejo para que disfruten de la danza y por supuesto cerrando los carnavales ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!